¡TOLUCA! ¡Diablos! 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 ¿Qué tal, eufóricos? Ya estamos ahora con la sección de Toluca FC al detalle. Sí, vamos a hablar de los Diablos y de este partido que se llevó en Seúl el viernes por la noche, donde se presentaron estos Diablos contra las Águilas de la América. Así que dinos, Malek Ditum, ¿cómo viste el partido? Pues mira, parece que no hubieran pasado los tres meses, que fue ayer, siguen jugando igual, con poco volumen de juego, son imprecisos, no tienen juego de conjunto, y bueno, cometen errores, este, no quiero decir infantiles, pero, pues muy, muy, sí, de tácticas, de técnicas, pases largos, pases cortos, y luego si le aunas la lluvia, pues bueno, ya este, los metes en muchos, en muchos predicamentos. Sí, de hecho el error de Luis García, pues, bueno, todos. Yo creo que eso fue lo menos malo, eh, por lo menos del primer tiempo. No, pero todos dicen que, todos los comentaristas deportivos, pues fue la lluvia más que el, el error en sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es que fue un tormentón, la verdad fue un tormentón, para empezar el partido, Toluca empezó con un equipo, pues más o menos base, realmente con pocos chavos, empezó con Luis García, jugó Sauro, jugó Mora, jugó Chalá, jugó por el otro lado, un, un joven nuevo, me parece, habrá que investigar a, de dónde viene, qué es el origen de su apellido, Toño Ríos, William, Pardo, Giovanni León, Canelo, y Triberio. Esa fue la, el cuadro con el que salió Toluca, ese fue con el que salió, al segundo tiempo, hubo, 11 cambios, 11 cambios, todos con los que hubo, 11 cambios, tanto como una reta, dos, todos, este, un Toluca, que obviamente se ve como, sí, este, un equipo que, bueno, viene de, América también cambió a 10, sí, América cambió al segundo tiempo, yo creo que para hacer una balanza, una más a Ochoa, que no lo quiso sacar, no lo sacó, este, pero sería el primer tiempo, que fue un equipo, equipos más, este, parejos, sí, a lo mejor fue un, pues fue una pifia de, de Luis García, pero sí, muy complicado, como estaba el campo de mojado, Toluca no salía, creo que ese error es el menos, malo, sí, y luego, este, pienso mucho más grave el autogol, porque fue una falta de técnica individual, el América controló todo el partido, el América tuvo también sus jóvenes, y todo controló, el Toluca no supo ni generar, muy poca llegada, ni el banar pases, la verdad estaba corriendo tras el balón, no pasaba el medio campo, no puedo decir que le haya llegado algún balón a Triverio, o alguna cosa a Canelo también, un equipo muy tieso, el Toluca todavía, bueno, pues se ve que falta mucho trabajo, se ve, digo, no puedo ser muy severos, porque es el primer partido, pero no da muy buenas esperanzas, creo que tiene que corregirse muchas cosas, en el Toluca, tiene que verse con qué jugadores se van a quedar, tiene que empezar a trabajarse, ya con los que se van a quedar, y los que se van, pues bueno, ya también, darle las gracias, y que sepa el tiempo, con qué material va a contar, si vienen los nuevos, que van a venir las nuevas contrataciones, que estén aquí lo antes posible, porque, bueno, pues ya está a la vuelta de la esquina, el Guardianes 2020, y este, y tiene que aprovechar Toluca, Guardianes son guerreros, no?, este, Guardianes 2020 se llama el torneo, con honor a todos los guardianes de la salud, en algún medio, escuché que eran guapos los guerreros, no?, Guardianes 2020, porque este, ahora sí que en homenaje a todos los que han cuidado la salud, ah, ok, por eso lo colocaron así, este, que también son guerreros, todos los doctores y las enfermeras, sí, y los ingenieros biomédicos, que no los reconocen tanto, pero, felicidades, porque apenas fue el día de los ingenieros, ¿no?, y del ingeniero biomédico, particularmente, es el 3 de julio, este, pero lo que voy es esto de que, bueno, pues aprovechar este torneo, como para pulir el equipo, ya si se gana o no, realmente es un equipo, es un torneo de preparación, tú tienes que ir a ganar todo lo que puedas, pero ahorita hay que entender que lo que tiene que hacerse es equipo, formar equipo, volvemos a lo mismo, ¿no?, el proyecto, cuál es el proyecto del Tutuca, con quién cuentas y con quién no, ahorita ya lo comentará Donaghi, este, los rumores, y báilale, este, quién se va, quién se queda, cuáles son las bajas, este rumor muy fuerte de que se nos va Pardo, si, ya, ya, se va Pachuca, es un rumor digo todavía, pero bueno, cuando el río suena, si, si, de hecho, de hecho también con el apago, ya que el quieres que cante, ya ves que hasta, si, por favor, se nos fue la luz ahí, ahora sí que pues la lluvia también les afectó, y, este, bueno, son rumores, son rumores, son rumores, como ya dijiste lo de Pardo, porque, pues mientras no hay ya, papelito, y no se vea con la playera del, Pachuca, de Pachuca, hasta que no sea oficial, pero sí se está sonando de que se va, dicen que van a traer a un, este, mediocampista de, me parece que es ecuatoriano que está en la MLC, digo, también son rumores, lo que sí importa es que ya defina Toluca, quién se queda, quién se va, y que le den las armas a Chepo para hacer un equipo, no, que aproveche de este partido el miércoles contra, parece que vamos contra Cruz Azul, sí, el miércoles vamos contra Cruz Azul, y el domingo contra Pumas, pues para ir armando el equipo, digo, tiene que tener esa ventaja que no tienen los otros 10 equipos, de que no tienen tantos partidos amistosos, no. Sí, de hecho, bueno, dentro de los rumores está el, de ese Pablo López, no, tú dices, ese es uruguayo, ya está contratado, ya está contratado, ya está contratado, ya está contratado, sí, no, decimos que hay un rumor de un jugador que es ecuatoriano, está cuando en la MLS, y que podía venir como, este es un medio organizador, Joao Plata, Joao Plata, no recuerdo el nombre, pero sí, este es también rumores, digo, hay tantos rumores, pero, bueno. Sí, de hecho, también, por ahí, se dice que muy buen jugador, Chávez, el de 20 años, sí, son varios que se, sin cambio, pues, mientras no, no haya algo claro, y que ya estén aquí, porque, sobre todo este Pablo López, es lo que escuché, que no ha salido de Uruguay, porque los vuelos no han, no, no lo permiten, vamos, o sea, ahorita está cerrado, lo que es Uruguay, Argentina, y parte de Brasil, este, en cuanto a vuelos. Ahora, no sé qué vaya a pasar, pero, al jugador que vas a traer, tienes que hacerle, luego, luego, la prueba de COVID, y tenerlo aislado, para que esté, bueno, los cuatro días que sale la prueba, y luego ir a tenerlo, porque, digo, quedan 15 días, poquito más de 15 días, para empezar el torneo. Sí, con 19, sí. 18, exactamente, digo, hay que ver eso, este, y entonces, pues, si no tiene los elementos, y van a volver a llegar, a la jornada 4, o 5, o la 8, de aquí a que se acoplen, de aquí a que vuelvan a agarrar, el sistema del Chepo, y todo esto, pues, se nos vaya medio torneo, entonces, yo creo que lo que es urgente, es que los rumores de Toluca, se aterricen, para saber qué es real, quién se va, quién se queda, ojalá se quede pardo, se me hace, es un jugador que aporta, pero bueno, sus razones tendrán, si se van, no sé, pero, si urge que el Toluca defina, y empiece a jugar, o sea, estos partidos que tienen ahorita, contra Cruz Azul, y contra Pumas que le quedan, tiene que ir puliendo, tiene que ir definiendo, su cuadro titular, su cuadro base, el Chepo, y los que ya no van a contar con ellos, pues ya, que le den las gracias, y que los manden, así que corresponde, o lo manden a la congeladora, si quieren, si no hay a dónde irse, pero si no van a contar con ellos, que no es por repuesto. Sí, no, de hecho, yo creo que ya, si es muy, muy, digo, 90% de que salga pardo, de hecho, lo quería la América, en principio, si, se escuchó muy fuerte. Eso fue a finales de la, de la temporada pasada, Buenos Aires. de hecho, pero si supiste, no, que ya después de que lo vieron ahí, con la foto del volcán, y que estaba muy inclinado, y que con sus fiestas, pues fue cuando ya dijeron, no, gracias de esos jugadores, ya no queremos, de hecho, al mismo Zambuesa, fue a tocar la puerta ahí, al Piojo Herrera, y, y dijo, ya, ahorita de esas personas, mejor. No, y ya también hay que ver la edad, no. A mí, no me molesté. Dicen que vino aquí a Turca, yo no sé si sea cierto, eh, o sea, pero que hasta vino a ofrecer sus servicios. ¿Te molestaría un torneo que estuviera Zambuesa aquí? A mí no, porque, no, es un jugador que sí, si es polémico, es complicado, pero es un jugador que se pone la playera y la lucha. Sí, juega con el corazón, sí, claro. No, y yo creo que vio de los, muy buenos momentos aquí en Toluca, eh, porque en León, la final, fue el mejor jugador del torneo, en, en aquel, la final, sí, ese fue el MVP de la liga, ese torneo. Sí, exacto, sí, de hecho dio muy buen torneo, y merecía haber ganado ese torneo Toluca, y, y haber sido campeón en Zambuesa aquí, pero bueno, no se pudo. No es de merecimientos, pero bueno, lo que voy es, bueno, si viene, sería para aportar, me parece un jugador que sería bueno, Yo creo que sería más, de tantos extranjeros que tenemos, pues, y además, pondría orden, ajá. Sí, 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 de hecho, pues como dices, la edad es lo que no le ayuda, pero, al final de cuentas, el carácter, un año y medio, ¿no? Sí, pues con que viniera un año, o sea, el guardián es 20-20, pues ya, vemos eso, pero ahorita sí es este, mejorar, Toluca va, va a empezar en el número 13 del porcentaje, afortunadamente ya no hay descenso, no hay descenso. Pero sí, pero sí, son muchos millones, y quedas en último lugar, no creo que Don Valentín quiera pagarlos, entonces, este, y también, la afición, la afición ya merece, un torneo ganador, venimos de año y medio, de estar arrastrándonos, o sea, el equipo de no estar jugando bien, de estar dando tristezas, de perder, lo que era la fortaleza roja, ya, ya que era inexpugnable, ahora cualquiera viene y te, ahora sí que te mete los tres goles, y se llevan los tres puntos. No, entonces, pero lo peor, lo peor exactamente, es que con Leo Fernández, por lo menos había gol, o sea, y ya sin él, pues ni eso, con esto, lo vimos. Ya, los que se fueron, ya ni llorar, ya no van a llorar, sobre la leche derramada, claro. Ya, ya lo que tenemos que ver, los que van a venir, ahora nuevos, darles el beneficio de la duda, nosotros como afición apoyar, apoyar a la directiva, yo creo que es lo que se puede hacer ahorita, ellos están ya ahí, ya el presidente, los dejaron, no le tomaron la renuncia, bueno, ya está aquí, pero sí pedirles, no podemos exigirles de golpe, pero sí pedirles, que bueno, traten de armar el equipo, lo antes posible, para que el Chepo tenga los elementos, para poder trabajar, y hacer un equipo, ya si después no funciona, pues ya entonces, veremos los primeros en criticar, y la afición estar enojada, y todo esto, pero sí tiene que tener los elementos Chepo, para poder trabajar, y hacer el sistema que él quiere, pero ya teniendo, su grupo de jugadores, pues, armarlo, entonces yo sí pienso, que ya a la brevedad, tiene que cerrar contrataciones, y ver con quién se queda, aprovechar estos, no ser muy exigentes, de cómo le va el Toluca, porque bueno, sabemos que son de preparación, pero son buenos y nodales, son muy buenos y nodales, para saber qué jugador, te va a rendir y qué no, entonces aprovechar el Cruz Azul, y al Pumas, y también demostró Toluca, siempre hemos peleado, de que es un equipo grande, bueno, le tocó en el grupo, con otros tres de los grandes, de los llamados grandes, pues bueno, pues también hay que demostrarlo ahí, eso es lo que yo creo, eso es lo que hay que aportar, hay que ver Luis García, pues hay que apoyarlo, yo pienso que va a ser nuestro portero titular, y pues venga, ahora sí que venga diablos. Y hay que apoyar a García, a Mora, a este, bueno, a Pablo López, a los chicos, sí, a Jaret, a Castañeda, el otro, el lesionado, Medina, Alan Medina, a León, este, bueno, también el que viene, a Alan Rodríguez, Norma Rodríguez, a Bella, son los dos, las fuerzas básicas, y que ojalá que tengan una, una buena columna vertebral de extranjeros, que no sean tantos, pero que sean de calidad. Exacto. No, de hecho, así era antes, o sea, eran pocos, pero bueno. De hecho, retomar eso, yo creo que, sirvió todo esto, yo creo que, cuando tomó, cuando tomó la decisión de presentar su renuncia, y que no se la tomaron, yo creo que tiene que, una revancha, una revancha, igual que de Ciña, igual que el Chepo, y todos, una revancha con el Toluca, y volver a hacer el Toluca lo que era, ¿no? Un equipo grande, un equipo que se le complicaba a todos los equipos, jugando aquí, jugando de visitante. Toluca no tiene que volver a hacer lo que fue los últimos años, que era un cheque al portador con quien jugaba, que los tres puntos eran como contables de jugar contra el Toluca, eran tres puntos más. Y te puedes encontrar muchos equipos que perdimos, que normalmente nunca, no se llegaba a perder. No, no. Entonces, yo creo que lo que debe ser el Toluca ahorita ya es trabajar, tener equipo, y cerrar contrataciones. Sí, exacto. Ahora sí que, tengo que hacer lo necesario, lo digo por Chepo, o sea, para que realmente los que se van a quedar, hagan el mayor esfuerzo, como dices, como una segunda oportunidad, y hagan un buen torneo. O sea, tienen la posibilidad, o sea, al final de cuentas, más allá de que muchos quisiéramos que ya se fueran uno que otro de los bultos que llegaron, pues si se quedan, pues que se queden a darlo todo, o sea, y sean también parte de, pues de lo bueno que ha sido este equipo, de ser de los bultos realmente. Y quisiéramos ver al Gigliotti de Independiente, al Maidana de River. No, sí, exacto, a eso, a eso iba, o sea, queremos que consigan, sí, su nivel, que tuvieran en algún momento. Sí, claro. Pues seguiremos platicando de los diablos, eh, y ya hay mucho para, mucha tela de dónde cortar, entonces, ya. Platícanos, escríbanos, díganos qué opinan, suscríbanse. Ah, y ya vienen las, ahora sí que las sorpresas de aniversario. Sí, ya, ya estamos casi a un año de, de nuestro, a unos días de nuestro aniversario, más bien. Entonces, eh. Gracias a todos. Sí, exacto. Próximamente iremos haciendo las sorpresas, y los regalos que tendremos para todos ustedes, los, nuestros amables suscriptores, que están con nosotros, que nos apoyan, y que bueno, ahora sí que queremos compensarles, por este año de apoyarnos. Sí, y también, igual estaremos haciendo transmisiones en vivo, para que, eh, lo estaremos anunciando, para que también, estén ustedes con nosotros. Se integren, claro. Ok. Pues seguimos aquí, eufóricos. Bueno, saludos. Chao. Chao.